Música Lo que pasa es que llegamos a un viaje, nosotras cuando la solicite llegamos a un viaje Y estoy yo así en casa de una amiga, nada más, desde ahí pasando el rato Y en eso mandan un mensaje, otra de las compañeras que fue convocada En eso mandan un mensaje de que somos las convocadas al partido contra León Y pues súper emocionadas, nos ponemos a gritar, a hablar Y pues ya, se llega el día del partido Y pues la verdad que, pues no sé, o sea, me pongo, son como nervios que puedo controlar Pero ni pude dormir de la misión Y luego que vas de un lugar en el camión hacia el estadio Y te bajas, entras a vestidores, ves tu playera en el vestidor ahí, pues con tus cosas acomodadas Y te... Qué padre, la verdad Y pues ya estamos en el... o sea, bajas al calentamiento Y pues la verdad es una emoción O sea, con tan solo estar ahí calentando Yo, o sea, estaba en el partido, o sea, empiezo el partido Y... Y pues, o sea, veo que no están jugando Y súper segura, yo digo, no, pues te meten O sea, yo puedo contra esta, o sea, yo puedo hacer lo que estoy haciendo esta Estoy súper preparada O sea, y... Y luego meten los dos goles Y estoy súper emocionada O sea, no estás jugando, pero aún estoy de afuera en la banca Pues... Pues todas somos parte de... Y en eso dice... El jugador físico, que es Pepe Dice... No, pues Ashley, o sea, a calentar Dice mi nombre Y pues yo... O sea, sentí en el estómago Pues no sé, o sea, algo que... No usted nunca haya sentido Siento como... Como que... O sea, no... No mal Pero como que se me revuelve el estómago Pero dije, no, o sea, me tengo que calmar en mi momento Y ya pues empiezo a calentar Y... Y ya me dice, estás lista Y me da mi papelito del cambio Y pues yo la verdad, o sea... Son como... O sea, más allá de nervios Es como... Como que estás ansiosa Como que ya quieres que pase el momento Estás ahí, o sea, lista Y... Y pues ya... Me paro en la línea Y... Fíjate que... O sea, mi tiempo me da de... De pensar en... En que... No, pues es tu... Tu debut Ponte nerviosa O sea... Te lo juro que ni pensé en eso Yo solamente... Yo solamente... Dije, o sea... Voy a entrar Me voy a olvidar de todo Voy a... Pues a disfrutarlo más que nada Pero... Concentrarme como si fuera pues... Otro partido Porque pues... Los nervios a veces traicionan Se termina... Y pues ya es ahí donde... Pues entra la emoción, ¿no? No sé... Más mis compañeras Me abrazan Me felicitan Me... Volteo a las gradas Veo a mis papás Veo a... A los papás Y otras compañeras Que pues también Me están apoyando Y así... Y pues ya es ahí donde... Entra como... Pues esa emoción, ¿no? No sé... No sé... Como... Esta felicidad O sea... No sé... Como explicarlo Porque pues nunca... Nunca había sentido... Así... Porque... Ni siquiera sabía Cómo reaccionar O sea... De hecho... Aún sigo sin creerlo Cuando llegan mis... Mis compañeras y amigas A abrazarme Pues... Siento como... Como este... No sé... O sea... O sea... O sea... O sea... Como... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Llorando... O sea... O sea... Y... Y... Y pues... Ahí es donde entra como este... No sé cómo decirlo... Que... Pues... Yo agradezco felicidad Entre esa... No sé... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Que siempre había soñado... Y ahora que lo pasé... Y lo viví... Digo... O sea... O sea... Que significó mucho para mí... La verdad... Y... O sea... Nada mejor que... Debo estar en casa... La verdad... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Ahí pues... En el lugar donde vivía antes... Siempre iba a entrenar... Y pues yo nada más... Pues por acompañar a mi mamá... O sea... A mi hermano... A verlo entregar... Iba ahí después de la primaria... Salíamos... Y vamos... Y... Y recuerdo perfectamente... Que un día pues yo... Le dije a mi mamá... Que... No, pues estoy aburrida. O sea, me aburro nada más estar aquí viendo cómo entrenan. Y entonces me gusta, o sea, siempre era como que me gustaba estar jugando. No, o sea, no me gusta estar ahí nada más quieta. Y ya le pedí permiso a entrar, pues, siempre. Le pedí permiso, pues, me podía meter a jugar, tan siquiera ir a la cascarita, porque siempre fueran los niños. Y me gustó. Me divertí, me gustó. Y empecé a ir así todos los días. Y creo que es gracioso, porque recuerdo que entrenaba con caquetes de béisbol, porque, pues, no tenía nada de fútbol. Y, pues, así, empecé a entrenar en un equipo de niños, obviamente, porque, pues, en ese tiempo todavía no era muy dado que hubiera equipo de niños. Habrá también Ashley López a sumar minutos y a tener su debut en la primera división del fútbol femenil de nuestro país. El ingreso de la debutante con el número 49, Ashley López. ¡Gracias!